Tras el acuerdo de ajuste al salario mínimo de los trabajadores en Nicaragua, las pensiones también deberían ser niveladas, según lo establece la Ley 160, aprobada el 9 de junio de 1993. En su artículo 2 establece que ninguna pensión que está activa, se le llama técnicamente pensiones en curso de pago, es decir, usted que tiene una pensión se llama en curso de pago porque está activa. Ese artículo establece que ninguna pensión que está activa puede ser inferior al 100% de la industria manufacturera. Sin embargo, en la reforma del 2019 se hizo y se manifestó que las pensiones que se otorguen por primera vez no pueden ser inferiores al 100% en la actividad económica donde se encontraba la persona que optó a la pensión de vejez. De manera que si aplicando la constitución política en su artículo 133 y 130 y 183 de la constitución, entonces podríamos decir que el INC va a revisar con este nuevo ajuste del salario mínimo, va a ajustar, va a revisar todas aquellas pensiones que sean inferiores de vejez, que sean inferiores al 100% del salario de la industria manufacturera. Entonces hay dos cosas, las pensiones en curso de pago son las que están vigentes y cuando a usted le van a otorgar la pensión por primera vez, se establece que ese monto no puede ser inferior al 100% de la actividad económica donde usted estuvo. Hay 10 salarios mínimos, por eso usted puede observar que tal vez usted teniendo la misma semana, usted recibe 9.000 córdobas porque es de la industria manufacturera y yo recibo una cantidad de 7.000 porque tengo otra actividad económica. Por otra parte, el experto indica que el ajuste salarial para los que actualmente cotizan, en definitiva, representa incremento en las finanzas del Seguro Social. Entre el 60 y el 70% son personas que tienen salario mínimo, de manera que al incrementarse el salario mínimo, se incrementa la tasa de cotización del empleador y se mejora también la tasa de cotización del trabajador, de manera que el INVE a corto plazo mayores ingresos, porque un mismo trabajador que ganaba tal vez 7.000 córdobas, ahora va a estar ganando 7.300 córdobas y entonces la tasa de cotización se incrementa y se incrementan los ingresos y eso de alguna manera beneficia al Seguro Social. Marcos Medina, Noticias 12.